o sea que demonio significa que estás en el que te enviaron correcto si no te hubieran enviado tú no te hubieras en ella sencillamente así es tú estás cumpliendo el trabajo que te mandaron a hacer así es que te envió demonio te envió algo familiar te envió alguien te envió una mujer o qué a o tremendo eso en miami está unido y el actual marido no y ya tiene que ver cuando haya alguien que tiene rabia esta mujer envidia no y te envió de la enfermedad de esta mujer que esa mujer que es un lugar rara que tomar tiene tu preocuparse enfermedad correcto lo puedes sustentar a través de jugar de que es la verdad y sufrir bastante va a ser el trabajo tuyo no es el trabajo tuyo y tu función esta función bien de mono tú tienes más de mono en tu rey no hay no ok tienes cuando de monstruo en tu reino tienes cuantos hay varios así ahora ven demonios que tú tienes arriba de ti o alguno que te manda a ti hay un demonio que te manda a ti que jefe tuyo si o no no entiendo tienes tú arriba de ti un jefe que te manda un demonio que te manda a ti en esta mujer lo puedes sustentar tú van dentro de jugador de jugador quizá la verdad bien qué clase de brujería que clase de brujería hicieron con un muñeco foto que que le hicieron conjuro rezos ahí no y te enviaron así sencillo fue bien bien quiere decir que el crecimiento de uno no van a ir a esa cosa que no te habrás en esta mujer así de sencillo es bien ahora tú sabes que te muere pertenece a jesucristo mi señor y esta mujer se ha reconciliado con el señor estamos a buscar también la santidad ahora con el señor la única forma que te haya esto es que esa esa es el conjunto lo que hicieron es que se ha quitado anulado de hecho es la causa total en esta mujer correcto correcto esa es la causa si no habrán que eso no estuviera en esta mujer eso es lo que iba a hacer esa causa está claro eso yo en el nombre de jesucristo mi señor canceló la orden que tiene esta avenida esta mujer en el nombre de eso la anuló canceló en el nombre de jesucristo los conjuros los rezos las palabras de maldición que hicieron ahí sacó los muñecos fotos ahí sacó todas las aguas que hicieron ahí todos los amarras que hicieron entonces lo destruyó en el nombre de jesucristo toda clase de brujería la canceló la destruyó inmediatamente en el nombre de jesucristo todo cancelado ok demonios acabó que demonios tu trabajo en esta muerte acabó tu función en esta muerte acabó por antes de irte todo tu reino que está ahí va a poner arreglar todas las cosas esta mujer está claro eso en el nombre de jesucristo arreglar todas las cosas que tu mujer te lo ha dañado ahí está claro todo todos los labios matriz todo lo que tu ha dañado ok está claro eso está claro está claro está claro todo 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 rápido todo 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 rápido todo so todo lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que es la verdad bien, bien, tú te quedas por el punto de último ahí en el nombre de Jesús todo lo mismo que tú saca lo que es de ahí y que se ha entrado para dentro de lo abismo y me atante en el nombre de Jesucristo y saca lo caso del demonio en el esposo también se la saca de ahí en el nombre de Jesús, todo, saca al demonio, todo que no quede ningún demonio en esta mujer relacionado a esta mujer, ningún demonio ahí, nadie escondido en el nombre de Jesús sacalos todo, todos, sacalos todos todos y que sean enfermedades, que sean raíces, que sean todos de esta mujer, que sean todos de ella que empaquen todas las cosas, no dejen a nadar en esta mujer, en el nombre de Jesús y aceptar ok, ya lo sacas? ya todos, ya todos los sacates? Y ya está. Más claro, ¿ya acabaste? Lo puedes sustentar a Natranes Juárez de Osquiza, la verdad. Bien, y del esposo, todo, todo lo sacate ya. Bien, y del esposo. Ok. Tu turno, ok. Saludas para allá siempre, el nombre de Jesús. Te envío para dentro de la vida con tu reino, con tu silla, con tu cama, tu trono se le dé a ella, en el nombre de Jesús. Me queda libre ahora. Fuera para siempre de ahí. Te vas todo. No dejes nada de esta mujer. En el nombre de Jesús, mi señor. como el libre y sana en el nombre de jesús libre y sana en tu nombre de jesús en tu nombre de jesús recibe la honra y gloria tuya jesús en tu nombre de jesús que el mundo sepa que tú eres el poder jesús eres poderoso jesús y solo en ti la liberación sana es hoy en todo jesucristo que esto es real que esto es real todo se acabó en el nombre de jesús todo se acabó de estar libre ahora y sana en el nombre de jesús eres libre mujer, todo se acabó el nombre de jesús es libre y sana todo se acabó de estar libre para siempre en el nombre de jesús mi señor el nombre de jesús hay demonios de pacto por ahí que está por ahí con Dios hay demonios de pacto por ahí con Dios de pacto demoniacos quien eres tú eres otro demonio lo puedes sustentar antes de un jugador crea otro demonio diferente el demonio anterior se fue el demonio anterior se fue quien eres tú ahora el nombre de jesús quien eres tú quien eres tú nombre porque estás en ella pecado cometido o que ok tú sabes que ese pecado está fue quitado tú sabes ha sido un tuit sin nada que hacer en esta mujer está claro eso recoge todo tu demonio todo tu demonio ok en el nombre de jesús todo enfermedad de todo ahí te impulso a ella para siempre en el nombre de jesús me queda libre ahora fuera de ahí esta hija de dios fue perdonada fuera de ahí para adentro ahí usted va a ser en el nombre de jesús para siempre fuera rápido incluido mierda miedo 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 muerte para siempre todos los demonios ubicados en el nombre de jesús para siempre este hombre es libre ahora también se va a enojo de ella en el nombre de jesús todo se acabó ok como tal como estás maría 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 ok ok voy a seguir contigo bien pero estaba una pregunta cuando estaba orando por ti que estaba pasando ahí que veía que está pasando sentí que mi cabeza se movía como si me jalaran era como como un movimiento que no era algo era algo que me movía que sentía que me movía y boca estaba como abriéndose sentí mi boca se abría un poco no 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 no